Bueno, ahora que conocemos las líneas simples, las figuras simples que podemos encontrar, debemos ir un paso un poco más allá. Por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar un dibujo que ya no se nos dé, que queremos que nos dé esa profundidad, ese toque realista, para que nuestro dibujo tenga algo más orgánico que sí parezca que viene de la realidad. Entonces, esta figura, como puede ser un cuadrado, ya no nos sirve. ¿Qué debemos hacer? Transformarla, darle una profundidad, como por ejemplo, puede ser un cubo. El cubo que tiene, esa peculiaridad de que nos da la sensación de que tiene otra dimensión, de que ya no es solo un 2D, sino que ya tiene profundidad. ¿Esto para qué nos puede servir el cubo? Para hacer infinidad de objetos. Por ejemplo, podemos hacer unas escaleras en perspectiva. Si ven, esto nos podría servir para darle ese enfoque más realista a nuestro dibujo, que parezca que sí hay unas escaleras ahí y que no sea simplemente esto, sino que podamos ver las escaleras tal y como nosotros las observamos en la realidad. Esto, en distintos casos, se puede aplicar de diversas formas. También se podría aplicar, como por ejemplo, en un cuadro de un personaje, podría ser. ¿Para qué? Para darle una sensación distinta a la que nosotros querremos realizar en nuestro dibujo. Por ejemplo, si nosotros queremos darle acá a nuestro personaje una cara distinta. ¿Por qué? Porque nos transmite un sentimiento que nosotros querramos, por ejemplo. Que esta cara nos permita realizar algo más allá de lo que tenemos predeterminado, como puede ser una figura normal en 2D. Y que eso nos permita realizar un dibujo que haga que nosotros podamos ver más allá de lo que se puede ver normalmente. Y que nos permita esa expresividad que nosotros buscamos en un boceto, por ejemplo, como estoy diciendo aquí, del cuerpo de un hombre, puede ser lo que sea. Nos puede dar infinidad de posibilidades. ¿Para qué? Para poder expresar en nuestro dibujo mejor nuestra idea.